En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de miércoles 22 de noviembre. En el momento que estudiantes del grado 11 de la institución educativa Bello Horizonte de Valledupar se encontraban haciendo limpieza en la huerta de dicho plantel, hallaron la cartera del comerciante Robert Cerchario Charry, asesinado el pasado 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de esta ciudad. Hoy estábamos en labores de limpieza y por el estado en que se encuentra la cartera se logra apreciar que no tiene mucho tiempo de haber sido arrojada. Hemos preparado este terreno de la huerta escolar y todos los días se le hace mantenimiento para controlar la maleza y en la parte noreste de la institución educativa se encontró en el suelo. Lo quiere decir que fue reciente porque esa área se mantiene limpiándose y hasta hoy se vino a encontrar. Inconforme se encuentran los habitantes del barrio Rafael Escalona de Valledupar con la entrega de la biblioteca pública que beneficiará a este sector ya que el alcalde se comprometió a pavimentar una calle y empalmarla con la obra para el desagüe fluvial. Cada vez que llueve estas aguas negras se meten allá que miren no es mentira como están los charcos metidos por las aguas lluvias. Allá el parque es lo peor eso se metió en una cantidad de aguas negras y eso demoró para sacarlo. Entonces necesito que por favor tome acciones si él quiere entregar estas obras que haga por favor las calzadas de pavimento como es restante para nuestro barrio. Igualmente él prometió que de aquí para allá iban a abrir esta carretera hasta Populandia para que las aguas salieran y hubiera entrada y salida para nuestro sector y tampoco lo hicieron. En su reciente visita a Valledupar el superintendente nacional de salud visitó el hospital Rosario Pumarejo de López para conocer las acciones de mejoramiento en la oferta de servicios y el componente financiero. Pero seguimos teniendo nosotros una herencia, unos pasivos que no han sido posibles sanear porque no encontramos una fuente de financiamiento que son los pasivos de obligaciones ciertas que superan los 80 mil millones de pesos. De esos hay una prioridad para nosotros, para el gobierno nacional, para la superintendencia nacional de salud y es el tema del pago o la deuda de los trabajadores. Son 18 mil 600 millones de pesos que corresponden a la vigencia 2021, la vigencia 2020 y 2019 que esperamos nosotros muy pronto con la certificación que dio el departamento de la población migrante de servicios atendidos o prestados más bien en la vigencia de 2016 al 2021, contar con esa fuente de recursos exclusiva para el pago a los trabajadores. Conmocionados se encuentran los habitantes del corregimiento La Loma de Calentura, a su jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, por la presunta violación con un menor de 8 años. El responsable de este caso estaría huyendo de las autoridades. Con la sectorial de educación, iniciaron las mesas de transición del gobierno del Cesar. Es un proceso muy importante que le va a permitir a nuestra gobernadora conocer con su equipo de primera mano todas las gestiones que se han venido desarrollando en el marco del plan de desarrollo departamental. Lo hacemos mejor que inició nuestro gobernador Luis Alberto Gonzalvo. Al mismo tiempo conocer todas las estrategias de sostenibilidad de muchos de los proyectos que hoy se encuentran en ejecución y que al mismo tiempo algunos proyectos que no se alcanzan a finalizar a 31 de diciembre. Estaremos en estos ejercicios hasta el día viernes 1 de diciembre. Le hemos pedido al gobierno saliente que sea un ejercicio enriquecedor que le permita a este nuevo equipo tener esas bases sólidas. Una persona identificada como Joaquín Mariano Romero Calvo, que estaba siendo señalada por las autoridades de ser integrante del Clan del Golfo, luego de un juicio, un juez de la República lo absolvió de pertenecer a dicho grupo al margen de la ley. Las autoridades en el Cesar lograron 74 capturas por diferentes delitos en el departamento. En las cuales 61 se generaron en flagrancia, 11 por orden judicial y otras por aprehensión en flagrancia igualmente. También se hace la recuperación de 5 motos, 7 celulares, la incautación de armas de fuego, sin permiso tenemos 7 solamente esta semana. También se generó la incautación de unas cartuchos, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y también de 9 milímetros. Armas traumáticas 12, superfacientes, también tuvimos dosis de marihuana, cocaína y bazuco. Y armas blancas 100 solamente esta semana hemos tenido, comparendo 141 y diligencia de allanamientos y registros 11. ¡Gracias!